¡Elema! ¡Vamos a la pista, vamos a la pista, gente bonita! ¡Al centro de la pista! ¡Yepa! ¡Vamos a la pista, gente bonita! ¡Aquí no baila, gente bonita! ¡De Conchapa, Guerrero! ¡Báilela, báilela, báilela! DJ Dudo Goza, goza, goza Venga ¿Dónde están las chicas solteras? Las chicas solteras ¿Dónde están las solteras? ¡Chicas solteras! Y ponme la mano pa' arriba Arriba, arriba Y ponme la mano pa' arriba Arriba, 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 arriba ¡Eso! Y arriba la solteras Para que lo bailes Y vámonos bailando, mi gente, vámonos gozando El tema que grabamos en el 2019 Se llama El Rumbero ¡Epa! Báileno, 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 gente bonita, báileno Báileno, 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 báil ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya lo movimiento, eso! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Voy! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Ay, mira! ¡Y vámonos pa' el rancho, señor! ¡Y vámonos pa' el segundo, mona! ¡Oye, licador! ¡Y vencedoras! ¡A por ser forales! ¡Ah, bueno! ¡Eso, eso, eso! ¡Está lo dando, amigo! ¡Está lo dando, Patoja! ¡A la de Estados Unidos, a toda su gente! ¡Ya, guerrero! ¡Eso, para que siga bailando, siga gozando a mi gente bonita allá en la pista, compadrito! ¡Que no pare, que siga, que no pare, que siga! ¡No pare, sigue, sigue! 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 ¡Eso, reguare! ¡Para que sigas bailando, sí, señor! ¡Oye, compadre! ¡Compadrito, que tenemos ahora para que siga bailando a toda mi gente bonita, gente hermosa que lo está bailando allá en la pista, compadre! ¡Ahí, vámonos bailando, mi gente! ¡Vámonos rozando! ¡Se llama Julia! ¡Ay, Julia! ¡Yepa! ¡Báileta, baileta, 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 baileta! ¡Báileta, baileta! ¡Eso, eso! ¡Muévelo! 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 ¡Y despues de un poquito, venga! ¡Rico, rico! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Muévelo! ¡Báileta, baileta, baileta! ¡Ajá! 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 ¡Báileta, baileta, baileta! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Que vea, que se vea! ¡Muévelo, guáileta, pisa llena! ¡Ea, báileta, báileta, báileta! ¡El ritmo que yo te traigo vamos a empezar a bailar ¡El ritmo que yo te traigo vamos a empezar a bailar los mediáticos para allá los mediáticos para allá los mediáticos para allá los mediáticos para allá y el que no quiera bailar mejor que se ponga en su padre ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Báilelo, báilelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévele! ¡Muévelo, báilelo! ¡Súpa, súpa, súpa! ¡Muévelo, báilelo! Y, aquí lo boza la familia Álvarez en Acapulco, Guerrero ¡Sí, señor! ¡Muévelo! ¡Damas y caballeros! ¡Y llegó el sabor del hombre del sax El rey de la quinceañera Vivo, zanqueado, zanqueado Sócale, sócale Quiero sofrar Quiero sofrarte Para la gente que la curte Mueve, mueve mi campito Y ese saxedor, como suena La guatista Huaca, el guerrero Patalito Ramos El chiquitillo De Tránavo Y esa trospeta de oro De Elio García De El Quiberó Y ya se casaron No, no se oye yo, compadre Oye, compadre Ándale, compadre A ver dónde están las mujeres chingonas De esta noche El grito chingona Y eso Madre Dios, qué bonito, qué bonito Hay mujeres chingonas Y las cabronas Grito cabrona Eso Compadrito Y vámonos bailando, mi gente Vámonos gozando Y saquen el pañuelo Saquen el pañuelo Porque se llama El Zona Soy Uteco Márquenle, muchacho Suena Y con esto saludamos Mi compadre Tancho En Acapulco Horrero, sí señor Zapatélle, zapatélle Y en la pista Mi gente bonita Zapatélle, chingón DJ Lugo Recuérdate En esa polvarela En ese piso Zapatélle, zapatélle Vuelta Y así es como lo baila Mi gente bonita Con Chupa Guerrero Así lo baila Qué bonito Madre Dios De toda esa gente bonita Bailando Todo este ambiente Bonito, bonito Hátenle pues Venga Y Zapatélle Dice Zapatélle 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 Eh, 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 eh Eh, 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 eh Y eso, eso Y eso, eso Y eso, eso Y el pañuelo pra arriba Venga Súbelo Súbelo Esa Baila Baila Zapatelle, zapatelle Ye, ye De arriba de la soltera ¡Epa! Abastéñeles, abastéñeles ¡Báilalo! ¡Epa! 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 El hombre de la prática es el amigo Frank ¡Y eso! ¡Y eso no vamos a... ¡Venga! Abastéñeles, abastéñeles, abastéñeles ¡Eso! ¡Esta va a mitad! ¡FORRE! Gracias por ver el video.